El ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, presentó este lunes un nuevo video que se sumaría a las pruebas contra el líder de Operación Libertad, Lorenz Salet. En el video puede escucharse al joven planificando supuestos ataques terroristas que incluirían homicidios selectivos en el país, así como la preparación de células violentas en Colombia. Rodríguez Torres agregó que las acciones datan de 2010 y estaría involucrado el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez.